En junio, seguimos avanzando con las series de caza tanto nacionales como internacionales y traemos el estreno de la serie sobre la caza en los ecosistemas españoles. Con esta nueva entrega, Vicente Amat nos documenta la caza en el ecosistema de la vega donde habitualmente y dependiendo de la época del año y de sus cultivos, nos podemos encontrar con una gran variedad de especies de la menor como la liebre, el conejo, la perdiz, la codorniz, la tórtola o la paloma torcaz. Y para no perder de vista la mayor, llega a la pantalla de Iberalia el cuarto capítulo de Apuntes sobre la caza en Europa y África. En esta ocasión podremos ver dos espectaculares recechos sobre Búfalo y Oryx del Cabo en el Limpopo. En junio no te pierdas los mejores estrenos. En junio mira bien, mira Iberalia Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!